¡Hola adolescentes de Baltimore! Nunca mienten canal, porque es hora del show de Corny Collins Patrocinado por Laca Ultra Garry Oh, cada tarde cuando suena el reloj Se arma un alboroto por alrededor Se quitan las chaquetas de cantor Se mueven, 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 pero sin parar Nunca vistes a los chicos buenos del lugar Oh, cada tarde prende el televisor Y le subes el volumen cuando papi no está Vita, gira y salta con tu chico ideal Aprendiste ya los pasos, nunca pararás Ven, conoce a los chicos buenos del lugar Chicos blancos hoy te guían, ven Y los negros con su día una vez al mes Yo soy ese que te hace girar El señor Corny Collins con el ritmo Vivo de Baltimore Ya, cada tarde ven y deja todo atrás ¿Quién quiere estudiar cuando se puede bailar? Olvídate del alquibra y del cálculo En el autobús tú sabes que la haces mejor Aprendiste el sustantivo, chicos buenos del lugar ¡Vamos a tu lista! ¡Soy Amber! ¡Brad! ¡Tami! ¡Fender! ¡Brenda! ¡Sketch! ¡Shelly! ¡Ku! ¡Luen! ¡Joey! ¡Mikey! ¡Piki! ¡Becky! ¡Big! ¡Jessy! ¡Tarla! ¡Poli! ¡Norín! ¡Norín! Y yo... ¡Lenco! Y así todas las noches te sacudirás ¡Mueve, baby! Y la música resuena en tu mente ¿Ves? ¡Morín, morín! ¡Morín, morín! Y para eso el aula está Nunca sabrás de la escuela Pero serás genial ¿Para qué quieres graduarte? Si uno buenos del lugar Uno bueno, bueno Para los chicos buenos De uno de los buenos Chicos buenos Del lugar